Nos vamos a desmistificar algo que está así como instalado y yo te digo que no. Y alguien lo va a refutar y nos va a decir el por qué. Porque normalmente uno dice, bueno, tengo ganas de recorrer el norte. Bueno, pero tenés que esperar el invierno porque hace mucho calor y qué sé yo. Y no es así. Porque en el norte hay lugares increíbles para visitar en el verano. Y especialmente esta vez nos vamos a recorrer la provincia de Catamarca. ¡Qué lindo Catamarca! Tiene unos paisajes que no se pueden creer. ¡Bellísimo! Realmente algunos lugares que ya los hemos recorrido son como de otro planeta. Pero para hacer un recorrido de verano lo llamamos a Marcelo Sosa, que es el director de promoción turística de Catamarca. Y aquí está, esperándonos, atento y ansioso. ¡Qué grande Marcelo! Bienvenido. Un verdadero placer que nos puedas atender y nos regales estos minutos. ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Un placer en verano, un placer en abril. Y bueno, muy agradecido por haber llamado y darnos la oportunidad de comentar lo que tiene turísticamente nuestra provincia. No solamente ahora en verano, sino durante todo el año. Es una excelente opción para venir a visitar. Claro, está muy bien. Eso también es muy cierto. Hay una alternativa veraniega para recorrer Catamarca. Sí, totalmente, totalmente. Fundamentalmente miles de actividades que se fueron programando y tenemos programadas de parte de todos los municipios que integran nuestra provincia. Son 16. Cada uno de ellos desarrollan una agenda muy grande en cuanto a diversidad cultural y turística para que los visitantes, que son muchos, por suerte, porque se han acrecentado año a año y se siga acrecentando este flujo turístico de visitar nuestra provincia. Son actividades relacionadas con el agua directamente para tratar de cambiar esa idea que tienen todos de que sí, Catamarca y el norte en general es muy caliente. No, la verdad que se han desarrollado otros productos turísticos como hacer los espejos de agua con miles de actividades para poder desarrollar en las vidas turísticas. No se olviden, o si no saben les comento, que es una excelente oportunidad esta para hacerlo, que nosotros a solo dos kilómetros ya tenemos montaña, río, a dos kilómetros de la ciudad capital. Así que es una cosa que en cinco minutos ya te encontrás con un río bárbaro que trae caudal. Gracias a Dios se ha cambiado el clima en toda esta parte también de nuestra Argentina y por suerte no llegan a haber todas esas inundaciones que se están sucediendo actualmente en otras partes de nuestro territorio, pero ha mejorado el caudal del agua que le da vida a todos estos espejos que tienen las provincias, que son variados y distribuyen durante toda la región. Actividades, como te decía, desde paseos en lancha, alquiler de calla, canotaje, pesca, miles, miles de actividades y también acompañadas con una buena gastronomía, con una buena agenda cultural y variada en cuanto a música, espectáculos culturales, teatro, etc. La verdad que muy contentos porque hablando con gente del sector privado, primer año que en un hotel específico donde trabaja un compañero de la Secretaría de Turismo y a la tarde trabaja en su parte privada en este hotel, muy contento, la gerencia nos comunicaba que hace años que no ven tanto caudal de personas y que estaban superando el 60% el alojamiento en la ciudad capital, que es muchísimo, porque siempre en un promedio de 25, 30 y demás. Sí, en el interior explotan los alojamientos, en el caso de la Villa Turística del Rodeo, que está a 35 kilómetros, en el caso mismo de Fiambalá, que está a 340 kilómetros, el Pedadito de la Cordillera y tiene muchos productos jurídicos y es muy conocida. En el caso de Belén mismo, que tiene una super agenda de todo tipo y actividades a desarrollar durante el mes de enero, febrero, estoy nombrando a esto que son los destinos ya que están posicionados. Antofagasta, la sierra, que es un lugar increíble, bendecido por Dios, por la naturaleza, tiene miles de atractivos y fundamentalmente naturales. Marcelo, perdón, llegando ahí a Antofagasta de la sierra, ya hemos hecho nota con la gente del campo de Piedra Pómez y todo eso. Sí, 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 sabía, sabía, ya escuché lo que mencionaste. Buenísimo. Pero este destino en particular, por ahí uno lo tiene como, digamos, asociado también a qué ha pasado el Dakar por toda esa zona, la misma de Fiambalá, que uno lo asocia con muchísimo calor, pero subiendo, digamos, un poquito en la altura a la montaña, el clima es espectacular. Por supuesto, por supuesto, son temperaturas extremas. En el caso puntual de Antofagasta de la sierra, ahí no pasó el Dakar, sí, en Fiambalá y en algunas regiones del centro del valle central de Catamarca, pero no se olviden que si hablaba puntualmente de Antofagasta de la sierra, es un clima de Puna, árido puneño, durante el día sí hace calor y a la oración, como le decimos nosotros, cuando se empieza a entrar el sol, la refresca y hay una amplitud térmica bastante grande. Por eso es más visitado en esta parte, en este periodo estival de verano y hasta Semana Santa, pasado de abril, que después ya empieza a apretar un poco más el frío y no es que se complique y no es tan elegido por los turistas convencionales. Sí, lo que les gusta y les atapa el montañismo, las actividades naturales, el turismo aventura, la pesca de altura, etcétera, etcétera. La geología, la arqueología, porque es un lugar, como te digo, toda nuestra provincia, por suerte, ha sido bendecida, como decía recién, con muchísimos, muchísimos atractivos culturales, naturales y artificiales también. Hay que explicar también, qué sé yo, lugares como estamos nosotros en estos momentos, nosotros hablo de donde hacemos viajeros frecuentes, pero estamos en el centro del país, una zona muy húmeda, que te dicen, che, te vas a Catamarca, hay 45 grados, y vos te decís, ah, no, 45, pero son 45 grados de un clima seco. Seco, claro. Claro, totalmente, nada que ver una cosa con otra, justamente por la humedad que usted está costando, ¿no? Acá es mucho más benigno, más pasable, llevadero. Si no te voy a decir que la ciudad no hace calor, por supuesto, por el mismo asfalto, o por la cantidad de vehículos, y todas las personas que están en la misma ciudad. Sí, sí. Pero, como les decía, solo dos kilómetros, ahora tenemos aquí, o fresco, verde, montaña, y qué más te puedo decir si te vas al rodero, si te vas a la junta, si te vas a la puerta o al costa, que es en un radio de no más de 50 kilómetros alrededor de la ciudad capital. Así, muchísimas opciones, ahora para el verano, luego para el otoño también, nosotros las tenemos ya calendarizadas a todos los productos y a las actividades que tenemos mes a mes con los festivales o con las manifestaciones turísticas más atractivas para cada uno de los meses, ¿no? Que te lo puedo contar. Nosotros no se olviden que después en abril, después pasa Semana Santa, tenemos una de las mayores manifestaciones de turismo religioso en el país, de la visita de todos los peregrinos y feligreses y creyentes de nuestra Virgen Morena, patrona nacional de turismo de la Virgen del Valle. Ah, claro. Esta última edición, en diciembre, puede ser realiza entre marzo y abril, depende de cuándo está en la Semana Santa, y en diciembre tenemos las dos festividades anuales. En esta edición de pasión vinieron más de 140.000 personas. Así que imagínate vos el movimiento turístico que es luego en marzo, después abril, ya se empieza, nos empezamos a preparar para ponernos aquí con la mayor fiesta que tienen los catamarqueños, que tenemos los catamarqueños, perdón, que es en julio, la fiesta nacional e internacional del poncho, la fiesta más grande de Argentina en el invierno, 500.000 personas pasan por durante los 10 días que se realiza esta manifestación cultural tan catamarqueña, porque todo el mundo lo ama a este festival, lo siente tan adentro y está tan arraigado. Así que imagínate vos la cantidad de personas y más que ayuda y clima en el norte, con suerte para junio, julio, porque hace más calorcito, unos días espectaculares. En esta fiesta se manifiesta todo, tenemos toda la parte productiva, toda la parte artesanal, que son los temadores que están como que hay más de 700 artesanos elegidos, como debe ser, con un sistema de puntuación y demás para que puedan tener su lugar en el poncho, porque es tantísima la demanda, que quieren participar de esta fiesta. Y bueno, no se olvide que esta fiesta, o les comento, es la primera que ha logrado obtener la calidad, hizo en cuanto a fiestas nacionales, de artesanías. Así que muy contento, se ha trabajado desde hace mi tiempo y desde esta última gestión, mucho en desarrollar la provincia y posicionarla, o terminar de posicionarla turísticamente, no solamente a través del poncho, sino en todos los atractivos que tenemos, que puedo nombrar miles, y que venimos y seguimos trabajando para desarrollar nuestras provincias y el turismo sobre todo, ¿no? Es nuestro trabajo. Sí, es increíble lo que es la provincia cuando uno la va transitando, digamos, yo la crucé, no me quedé mucho tiempo en la provincia, pero me decía, ay, pero tengo que ir para acá, y tengo que ir para allá, y tengo, digamos, es para quedarse 15 días tranquilos recorriendo todas las rutas y visitando cada uno de los lugares, porque cada paraje tiene algo en particular, ¿no? Y cada lugar tiene artesanos y tiene gente como para quedarse y charlar un rato largo y poder disfrutar. Sí, en nuestra provincia le falta únicamente el mar, porque tenemos yunga en la parte del este, estas yungas que entran por las yungas bolivianas, que después pasamos Juj, Salta, Tucumán, en la zona del este de Tucumán, y termina en el Paclín, provincia de Santa Marca, con todo ese clima y un lugar espectacular en cuanto a la vegetación y a la fauna, para habitajes de flor y fauna, justamente, para recorrerla, por supuesto, también, en todo su territorio que abarca esta yunga, luego tenemos Puna, en Antofagasta la sierra, tenemos toda la zona de cordillera, precordillera, nos vamos a Tindogás, nos vamos a Fiambalá, tenemos la quebranza Buenaventura, nos divide con Belén, también un lugar hermoso, tenemos Laguna Blanca, que es el Cerro de la Biósfera, y donde están la mayor cantidad de vicuñas en ese espacio, de toda la Argentina, la mayor cantidad de vicuñas están ahí, después en agosto y en septiembre se realiza un ritual ancestral, denominado Chacu, donde se le acaba el encierro y la captura de las vicuñas para poderle sacar la lana y después, bueno, comenzar a trabajar y realizar estas prendas bellísimas y que también nos posicionan a nivel mundial, estoy hablando de los ponchos, de las jalinas, realizadas con lana de vicuña, no se olviden que han obtenido ponchos de vicuña, de artesanas catamarqueñas, grandes figuras a nivel mundial, el Papa Francisco, la mujer de Barack Obama y tantos más, ¿no? Así, la verdad que tenemos muchas, muchas cosas, artesanas, como decías vos, gente buena, gente hospitalaria, eso nos sobra, somos muy simpáticos, somos muy de ayudar a la gente, por ahí nos falta un poquito más de desarrollar los servicios, en cuanto a capacidad, a cantidad de camas en toda la provincia, pero se está trabajando eso, a través de promoviendo e invitando al sector, a las personas que quieran invertir a través de crédito, que le brindan aceite tener turismo hasta un millón de pesos, ¿qué más? Se desarrolla, siempre estamos presentes en las principales ferias, en seminarios, en festivales a nivel nacional, para no dejar de promocionar y realizar todo tipo de acción que motiva a la gente a visitar Catamarca, nos descargan las confituras y sobre todo las nueces confitadas. ¡Ay, qué rico! Dulce de cayote, de membrillo, toda la parte textil, de todo. Antes de pasar a la parte textil, me encantaría que nos quedemos un ratito en la parte gastronómica. ¡Qué rico el dulce de cayote! El dulce de cayote lo probamos, yo lo probé. Yo te lo traje. ¿Usted lo trajo? Sí, te lo traje yo. ¿No fue a la Feria Internacional de Turismo en Palermo? Ah, no sé. Me lo trajo usted también. Ah, sí. Qué raro que usted haya traído algo. Bueno, por eso no lo puedo. No, no, por eso digo, no, qué raro que Gaby haya traído. A mí me gusta... Porque no es de tra... Escodito, vio. No, mentirosa. A mí me gusta el que es así como enhebras, no el que viene en plaza a hablarle. Ah, sí, ese, ese. ¿Cayote en fibra o enhebras? Ese, sí, ese. Ese me gusta a mí. Y antes de continuar, me encanta, de seguir hablando de turismo, tocaste la parte gastronómica y es algo que a mí me interesa y mucho. ¿Qué es lo que no debería dejar de probar? Bueno, hablaste... No, lo que voy a probar en Cantamarca son las nueces confitadas. Ay, qué rico. Bueno, vos que te gusta tanto el dulce de Cayote, tenés dulce de lima también en cajo, el dulce de higo, la jalea de higo, riquísimo. Luego, los vinos, nuestra producción se desarrolla en la zona de Tinogasta y Ciambalá. Claro. La de bodegas que están exportando a distintas partes del mundo. Muy buen vino. La mayor producción es Malbec y Zirá. Luego tenemos un buen cabrito de la zona del este, pegadito con el límite, estoy andando de recreo, pegadito con las salinas. Ahí me gusta. Las salinas que nos separan de la provincia de Córdoba. Ahí vamos, ahí vamos, al cabrito, al asador, ahí también compro. Nos invitaron a la fiesta de la vendimia en Tinogasta, un oyente. Sí, también ahora en febrero, del 15 al 19 de febrero, estaremos presentes también. Es muy lindo y van a poder degustar y comer lo que quieran. Ojalá puedan ir y, bueno, si van, vamos a estar juntos y compartir y lo que necesiten desde edad, cuenten con nosotros, por supuesto. Por supuesto que vamos a ir. Cuando yo anduve por aquellos pagos, comí unas muy ricas, muy ricas empanadas catamarqueñas. Sí, sí, son típicos, típicas de toda la región, viste, solamente que unas ponen pasas de uva, pasas de uva, perdón, otras cebollitas de verdeo. Eso, tenían las cebollitas de verdeo. A la provincia de Catamarca y a la provincia de Tucumán, por decirte, o de Salta u otra del norte, ¿no? De zonas que más nos especializamos ahí en las empanadas. Luego hay excelentes panes caseros, tortillas al rescoldo, tortillas a la madrida, por supuesto un buen asado. El gigote, que es algo único, que se come en Belén. ¿Cómo dijiste? Gigote. 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 Sí. Gigote, con jirafas. Ajá. Gigote. En la Feria Internacional del Turismo... ¿Y de qué se trata? Ahí te cuento, la Feria Internacional del Turismo, que se realiza todos los años en Palermo. Ahí estuviera. Como comentaba ahí Edgardo, bueno, ahí llevamos los chefs también y pudimos hacer degustaciones de este plato. Es típico de Belén, se decía, Belén está a 300 kilómetros al noroeste de nuestra provincia. Sí. Son diferentes tipos de... En una horna se prepara, por supuesto, y se van poniendo diferentes tipos de pastas, de guarniciones, papas, cebollas, carne. En algunos lados hacen con bacalao, como es una antigua receta que trajeron los sirios libaneses. No solo en la zona de Belén, sino hasta que está poblada con mucha gente que vino de estas partes del mundo. En familias tradicionales, sirios libaneses, por supuesto, que andan en la provincia, ¿no? Bueno, les decía, la hacía con... Le digo esto porque la abuela de mi señora la hacía de ese origen y lo realizaba con bacalao. Pero también le pone carne de... Carne, carne de cordero, carne de vaca. Y es una comida rica y fuerte, con mucha energía y carbohidrato, fundamentalmente para el invierno. Bueno, tiene pedazos de migas de pan. No, es una cosa que... ¡De locos! Tienen que venir. Cuando vayamos lo vamos a probar. Cuando vayamos lo vamos a probar. Hay que probarlo. Nos estamos quedando sin tiempo ahora, Gaby. Pero te tengo que hacer una última pregunta, Marcelo. Decime, decime, Gaby. Sacate el traje de director de promoción turística de Catamarca. Y decime, ¿cuál es tu lugar preferido ahí en Catamarca? Aunque no figura en las redes sociales, no importa. Yo quiero que sea bien tuyo. No, no. Mi lugar preferido es sin duda Antofarazca, la sierra. No. Cuando estudiaba turismo y tenía 19 años. Ya, es más, quería irme a vivir ahí y realizar toda mi vida en ese lugar. ¡Guau! El cielo que se ve es increíble. La gente también es muy buena. Es un lugar chico, donde hay muchas cosas de pueblo. Uno se conoce y se saluda y tiene buen trato de relación con todas las personas. Me enamoré. Yo que soy montañista, me encanta esa parte. Poder salir a andar en bicicleta, poder andar en bicicleta y poder hacer mountain bike. Poder salir a correr entre volcanes y demás. Sería el sueño de mi vida. ¡Guau! ¡Qué bueno! Bueno, si hay algún famtrip para aquel lado, acá tenés dos viajeros frecuentes y preparados para recorrer un poco más Catamarca, porque yo la pasé como de lado. ¡Ah, quiero eso! Pasé como muy rápido, por ahí. Perfecto, perfecto. Están invitados desde ya y cuando ustedes me pongan de tiempo, nos avisan y nosotros por todo gusto los invitamos y los llevamos a conocer, ¿no? que es nuestra tarea y para que ustedes sigan difundiendo, por supuesto, les vuelvo a agradecer esta atención de llamarnos y darnos esta oportunidad para comentar de mi hermosa provincia. Muchas gracias, estimado amigo, un abrazo gigante allí iré con mi tamborcito calchaquí. Bueno, será bienvenido con los brazos abiertos. Abrazo grande. Un abrazo grande y otro para Gabriela. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo grande y otro para que nos quedó pendiente hablar, pero bueno.